¿Qué me da esta tierra de amargura? ¿Qué me da el otro al parecer normal? Quiere darme cosas sin valor, sin saber que en Dios está la fuente Si esto es normal, si esto es la paz, déjame decir que estoy de mente Si esto es normal, si esto es la paz, déjame decir que no estoy consciente Que me dan palabras que me juzgan, que me dan palabras que solo engañan ¿Qué me da este signo que asegura que mi ser es parte del mundo irreal? Quiere darme cosas sin valor, sin saber que en Dios está la fuente Si esto es normal, si esto es la paz, déjame decir que estoy de mente Si esto es normal, si esto es la paz, déjame decir que estoy consciente Oh yeah Quiere darme cosas sin valor, sin saber que en Dios está la fuente Si esto es normal, si esto es la paz, déjame decir que estoy de mente Si esto es normal, si esto es normal, si esto es la paz, déjame decir que estoy consciente Estoy de mente, estoy de mente No, 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 no Gracias por ver el video.